¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jasmina Estrada y como podrán haber visto por el título y por lo que están viendo en mi cara en el día de hoy Pueden darse cuenta que este es un maquillaje sobre maquillaje para primavera Este maquillaje de primavera lo quise hacer con colores pastel, como pueden ver son rocitas muy claritos, colores super claritos Y si batallé un poco porque no tengo color azul pastel, entonces ahí tuve que hacer unas cuantas improvisaciones en cuanto a la creación de este maquillaje Y también quise estrenar mis delineadores que tengo de Jujam, ya ven los delineadores líquidos que saco Entonces son los delineadores que usé para este maquillaje También utilicé un nuevo labial que me compré para el fin de semana, el cual les voy a estar hablando de él durante este video Entonces sí, espero que les guste mucho este tutorial, no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales que les dejo en esta parte sensual del video Donde pueden ver todo el contenido que subo, pueden ser contenido independiente De hecho acabo de subir un IGTV en mi Instagram de un maquillaje verde donde intenté ser tipo e-girl Pero no se ve tan e-girl, creo que se ve más bien como duendecito tal vez Entonces si quieren ver ese contenido más exclusivo para mis redes sociales Pueden seguirme en mi Instagram y en mi Facebook también que les dejo en esta parte de aquí Entonces sí, espero que les guste mucho este tutorial y vamos a empezar Voy a comenzar utilizando este corrector que es el corrector Stay Naked de Urban Decay Y este lo voy a poner en mis ojeritas Y donde tenga alguna que otra manchita de acné Una manchita roja, grano o lo que sea También lo voy a aplicar aquí en el párpado para usarlo como que si fuera prebase para sombras Para que estos puedan pigmentar mejor y que se queden ahí y no se vayan desapareciendo conforme vaya pasando el rato Ok, esos son todos los lugares donde quiero aplicar corrector Y voy a tomar una brochita plana para difuminar todo este corrector Entonces voy a comenzar difuminando primero lo de las ojeras Porque es lo que más me interesa y donde pusimos más producto Entonces ahí voy a comenzar a difuminar La verdad no sé ustedes cómo se sientan cada uno con sus respectivas caras y rostros Pero yo siento que tengo unas ojeras muy 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 marcadas O sea, de que esto se hace súper oscuro Entonces creo que si tuviera el dinero suficiente Sí me haría como unos rellenos de ácido hialurónico tal vez Para que no se vea tan hundida esa parte Y es que nada más se ve hundida, se ve oscura O sea, se ve como una ojera potente Y lo peor de todo es que no sé por qué las tengo Porque, o sea, sí duermo Sí duermo bastante Y toda mi vida las he tenido De hecho tengo unas fotos donde estoy yo chiquita Y siento que parezco como las personas árabes o hindús Que esas personas suelen tener como unas ojeras más marcadas Entonces sí, a veces me da vibras como de que parezco de por allá Por las ojeras que tengo A veces siento que solamente es por cuestiones de la luz Pero después digo, no, sí, tengo unos párpados muy oscuros No sé Y sí, bueno, voy a pasar la esponjita Para que no queden como que los brochazos Entonces con la esponjita voy a difuminar eso Lo paso por las ojeritas Por el párpado Todo para que se una y se mezcle Difuminarlo con brocha Es para que no pierda cobertura Y ya pasar la esponja al final Es solamente para que se vea más natural Y no se vea como que el brochazo Ok, ya está, es todo hecho Entonces ahora lo que voy a hacer Es que voy a proseguir con las sombras Y hice un pequeño boceto aquí en mi celular Quiero mostrarles Tengo una nueva funda de celular La compré, es lila Tengo poquito con ella Me encanta, me fascina Este, ya había querido tener una fundita para mi teléfono Porque pues simplemente es negro Y yo amo el color morado Ya lo he dicho muchas veces Entonces pues encontré esta En Amazon Y no sabía si me iba a llegar Tenía miedo de que no me llegara Porque la pedí Y decía que venía de Alemania Y pues venir de Alemania a México No creo, no sé Sentí que ni iba a llegar Y está muy barata Para venir de Alemania Y dije Ay, no sé Que si me vaya a llegar Pero aquí está Qué boceto Sí, bueno Les voy a enseñar el boceto De maquillaje que hice Mientras les presumo mi fundita Para que la estén viendo Hice un diseño Y entonces Pues ahí tengo como que un dibujito De un ojo Y ahí ya puse los colores Que vamos a estar utilizando Quería mezclar como muchos colorcitos pastel No tengo colores pastel Pero creo que sí podemos agarrar Como los colores más claritos Que tengamos E irlos poniendo poquito a poquito Para que no pigmenten tanto Y se vea como medio Pastelito tal vez Entonces Pues sí Algo parecido a esto Es lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Porque también quería aprovechar Que me compré Los delineadores de Yuya Entonces quería estar viendo Cómo se van a ver En este maquillaje No me compré todos Solamente tengo dos Tengo el amarillo Y el blanco Porque Pues mi prima ya me había regalado Delineadores rosa y morado Que de hecho el morado Me está preocupando Porque creo que ya no está pintando Pero el rosa todavía lo tengo Entonces Digamos que no quería comprar Como colores repetidos Desde el delineador líquido Entonces dije No pues no tengo blanco y amarillo Que es lo que muchas veces ando pidiendo Entonces Esos son los que escogí Y creo que vienen ideales Para este maquillaje Que vamos a hacer De primavera Entonces voy a tomar La paleta de sombras De James Charles Y voy a tomar Una brochita difuminadora amplia Y voy a tomar El primer color que viene En la paleta Que es este color Claritito de aquí Para sellar Nuestro párpado Y que las sombras Se puedan difuminar De una manera Más sencilla Así también Para sellar Para sellar El corrector que pusimos Y que no se haga Crease Durante el día Y se ven aprovechando Desde ahorita Desde este momento Yo creo que voy a ir aplicando Base de maquillaje De una vez Y voy a hacer primero Las sombras Pero después pensé En no sabes que Creo que si me quiero Extender con las sombras Quiero tener la base Ya hecha Entonces Si Voy a tomar La base Esta que es La covergirl True blend Matte No sé En qué tono es Pero pues Es esta De aquí Ya se las he mostrado En otros videos La voy a aplicar Con mi dedito Y después la voy a difuminar Con la esponja Esta base Es de cobertura completa O eso es lo que menciona En el empaque Entonces De hecho si me gusta Si siento que Cubre muchísimo más Que otras que tengo Solamente me preocupa Que siento que No cubre por completo Lo que son mis Imperfecciones Del acné Porque ya ni siquiera Son granos como tal O sea si tengo Pero No por toda la cara Entonces ya lo mucho Que se alcanza a ver Son principalmente Manchas rojitas Que quedaron Como por el sol Como que te quedan Como tipo cicatrices Y Una dermatóloga Me dijo que eso Se quitaba Con Como láser Y Usando Bloqueador Protector solar Al salir Porque esas manchitas Son como por el sol Pero Es que no se me quitan Y ahí se quedan No se van Entonces Pues ahí se quedan Ya ni siquiera Con una base Cobertura completa Se alcanzan a cubrir Realmente ahí están Todo el tiempo Les paso corrector Por encima Y se siguen viendo No sé Si estoy haciendo Algo mal Pero De que se ven Se ven Tal vez ustedes En cámara No lo notan mucho Por la iluminación Y todo eso Entonces parece que tengo Una piel lisa De vez en cuando Pero Realmente que yo Aquí en persona Si lo noto Bastante Si quieren darse Una idea De lo que me refiero Miren Les voy a hacer zoom Ahí se ven todavía Mis manchitas De la piel Eso jamás Se cubre Jamás Se va Ahorita acaban de ver Que me puse corrector La base Es cobertura completa Pero ahí se sigue viendo Entonces No sé Qué más puedo hacer Ahorita Traía un poco De base Tenía un poco De crema Debajo de la cara Entonces Tal vez se llega A ver Un poco Extraño Odio que quiero Que se vea Una piel Bonita Hidratada Y todo eso Y me pongo Entonces cremas Humectantes Y charala Pero luego Cuando me pongo Base Como que la base No Pues no combina Químicamente Tal vez Con lo que son Las cremas Y entonces Se ven Todos Como cake Y pastelosos No sé O sea No me encanta Cómo se ve Cuando uso cremas En cambio Cuando tengo La piel Seca Cosa que No debería De pasar Como no se Cuarte a la base Pues siento Que se ve mejor Y No sé O sea Me puse la crema Hace como Unas dos horas Yo dije Pues ya se absorbió Pero pues Sigue viéndose Extraño Pero todo eso Se arregla A lo que he visto En mi cara Se ve mejor Una vez que nos ponemos Polvo traslúcido Entonces voy a tomar Este polvo Que es de Fenty Beauty Aquí pueden ver Me encanta Cómo tiene la La F y la B No sé si lo alcanzan A distinguir La F y la B De Fenty Beauty Que es donde sale El polvito Y pues ya tengo Donde ponerlo Entonces echamos El mismo polvo Aquí en la tapa Y pues bueno Ahí tengo Un poquito De polvito Y voy a tomar Una brocha Amplia Esta termina Como en punta Es como Sí como Jaldita hacia arriba Voy a tomar El polvito Y voy a aplicarlo Primero En el área De las ojeras Para que No sé Me meta Corrector A las arruguitas Y listo Ya tengo Toda la carita Hecha Entonces Pues sí Ya tenemos Nuestra carita Sellada Entonces Se ven Yo creo que voy a Comenzar primero Haciéndome lo que es El contorno De la cara Para no sé Para estar inspirada Ya al momento De hacer la base Al momento De hacer las sombras Porque me he dado cuenta Que cuando tengo Las sombras ya hechas Y tengo como que Iluminador aquí Al momento de hacerme El contorno De la nariz Es un poco estorboso Para querer hacerte El contorno Sin estropear Lo que tienes Aquí en el ojo Entonces Yo creo que voy a Hacer el contorno Primero Para esto Voy a tomar El hula bronzer De benefit Y voy a usar Pues la misma Brochita que viene Ahí Y lo voy a poner En la quijada En la nariz Y Sí, yo creo que Aquí también Aquí para hacerme El contorno Lo que hago Lo que hago Es que Siento donde Está mi huesito Del pómulo Y aquí donde O sea Aquí está como que El huesito Y aquí donde Ya se hunde más Es donde pongo Esta cosita Y luego así como que Hacia donde quiero Que llegue Y lo comienzo a hacer Hacia arriba Y ahí medio Lo voy difuminando Difumino Hacia Formando la línea Y hacia arriba Y ya Si sienten Que queda Un poco Marcado Con la misma Brochita Con la que Pusieron El polvo Traslócido Pueden Pasarlo Por encima Y ya Le quita Un poco De la Intensidad Al contorno Para que se vea Más Natural Para la nariz Voy a usar Dos cosas Diferentes También voy a Poner un poquito De corrector También voy a Poner un poquito Del contorno Del de Hula bronzer Pero a la vez Voy a tomar Una sombrita De James Charles Porque Siento que Es un tono Más neutral Como que Esto está Muy cálido No sé Si es Para mi Tono De piel O qué Onda Pero siento Que la sombrita Que uso Para contormir La nariz De James Charles Es un poco Más neutral Y hace que Parezca Realmente Un contorno De mi nariz Entonces Primero voy a Hacerlo Con el Bronzer Como para Que combine Con el resto De la cara Quito Los excesos Con la brocha Con la que Hicimos El polvo Translúcido Esto ya se ve Un poquito Más Naturalito Y ahora Entonces Si Voy a ir Con la paleta De James Charles Y voy a tomar Uno de los Coloresitos Como más Cafecitos Voy a tomar Este color Cafecito De aquí Yo sé que se ve Un poquito Oscuro Y lo voy a tomar Con una brocha Que tengo Que se me rompió Pero es Esta brochita Como pueden ver Es un poco Difuminadora Pero a la vez Está medio Aplastadita Si la viene así De lado Pero es difuminadora Entonces con esa Voy a hacerme el contorno De mi nariz Dándole la forma Que a mi me gustaría Que tuviera mi nariz Aquí lo que voy a hacer Pues voy a seguir La forma que me gustaría Que tuviera mi nariz Como desde la ceja Y vamos bajando 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 Y aquí Ya empieza a chocar Como que con la bolita De mi nariz Entonces Hago como Una tipo L Una L Como donde baja La nariz Y lo mismo Del otro lado Y con lo que sobra Hago la parte De aquí abajo Como para Achicarla Un poquito Y ya con la brocha Grande Vuelvo a difuminar Todo esto Y como es Un color más oscuro No se va a quitar Tan fácilmente Entonces Tu contorno De nariz Te va a durar Más tiempo Eso sí Es un poco Batalloso Quitar El Contorno De nariz Porque pues El color Está tan fuerte Que quitarlo Es un poquito Complicado Pero al menos Yo considero Más sencillo Estar haciendo esto Que estar aplicando Capa Tras capa Y ya Ya se me quitó Tengo que volver a poner Y así Creo que Es cuestión de gustos Cada quien Hay algunos Que les gusta Que sus contornos Pinten mucho Otros que no les gusta Que pinten tanto O incluso Puedes ir cambiando De gustos Y de opiniones Conforme va pasando El tiempo Ok Ahí está mi nariz Tal vez en cámara Estoy un poquito Exagerado Pero ya que terminemos El maquillaje Eso no se va a notar Entonces Voy a proseguir Con las cejas Para esto Quiero unas cejas Como medio naturales Entonces Voy a tomar Un poco de gel Y las voy a peinar Hacia arriba Para esto Van a necesitar Un spoolie Yo voy a tomar Este de aquí Que ya viene Con una brochita Y voy a Meter un poquito La pura puntita Del spoolie Y voy a Aplicar Súper poquito Aquí en Mis cejas Ok Tengo las cejas Ya Cepilladitas Aquí se ve Porque se ve Como que tengo Más cejas De un lado Que del otro O sea Esta se ve Como que Peinadita Así Como que Ama la vida Y esta se ve Como que Salvaje I don't know Cosas que pasan Pero bueno Voy a hacerme El maquillaje Voy a esperar A que se sequen Las cejas Y probablemente Ya que termine De hacer el maquillaje Las cejas Están secas Probablemente Le ponga Un poquito Un poquito Colorcito De sombrita Entonces Ahora sí Vamos a comenzar Con nuestro maquillaje Y para esto Voy a comenzar Con una sombra Rosa Para eso Voy a aplicar Primero Esta sombrita De aquí Es mi clarita Entonces vamos a ver Si se alcanza A distinguir En mi párpato Aplico Bastante De esta sombrita Rosita Aquí En la parte Exterior Ok Ahí Creo que Sí se nota Más o menos No sé Si ustedes En cámara La estén Notando Creo que Sí se ve Los voy a hacer Zoom Ahí Se puede Distinguir Sí Sí Se nota Vamos a Alocarnos Con estas sombras Vamos a poner Bastante No importa Si nos pasamos No hay lugar De donde pasarnos Aquí no hay límites Llevo esta sombra Incluso acá bajito Casi hasta abajo Porque abajo Vamos a tener Otro color Pero sí Casi hasta abajo Con una brochita Difuminadora Más pequeña Esta como pueden ver Tiene menos cabellitos Es más cortita Voy a tomar Este otro color Rosita De aquí Aplicar la menor Cantidad posible Y eso lo voy a poner Como aquí Abajito De el rosita Aquí Como para que se vea Que fue la transición De tonos de rositas Un rosita Más oscuro Que se difuminó En el rosita Que pusimos Hace rato Voy a llevar Este colorcito También aquí Como a la mitad De el párpado Porque en esta otra mitad Vamos a poner Otro color Y vuelvo A aplicar Un poquito De el rosa Claritito Que pusimos Al principio En las Orillas Para Colores azules Casi no tengo Entonces Voy a usar El color azul Que viene En esta paletita De NYX No tengo Otro color azul Este es lo más Pastel que tengo Entonces vamos a ver Que procede Usando ese color Lo voy a aplicar Este es el color Que les dije Que voy a aplicar Al inicio Y eso lo aplicamos Aquí en el párpado Móvil No pigmenta Mucho Que digamos Pero veamos Que podemos Hacer con él Lo que si tiene Tiene demasiado Fallout Ya me manchó Mi nariz No me gusta Para nada Este color A ver si tengo Otro color azul Porque según yo No tengo Pero pues A ver Que encuentro Bueno Me acabo de dar cuenta Que realmente No tengo sombras Color azul Más que esa Y la estoy Odiendo Entonces Bajo las circunstancias De que no tengo Un color azul pastel Voy a ir A la paleta De sombras De James Charles Otra vez Y voy a tomar Un azul clarito Voy a tomar Este azul de aquí Porque este Ya lo intenté Hacer swatch Y se ve Como verdoso Al momento de difuminarlo Entonces No Este si queda Como más azul clarito Al momento de difuminarse Entonces Voy a estar tomando Esa sombrita De a poquito En poquito A golpecitos Poquitos Muy poquito Ahí tenemos Nuestro color azulito Es lo más pastel Que pude lograr Porque realmente Está medio complicado Con No tener el color azul pastel Y ahí Con Este tono rosita Y ahí medio Lo voy mezclando Tal vez para que No se note tanto Para que se mezcle Con el rosa Se difumine bonito Traigo un poquito Del rosa La verdad es que El rosa aquí Yo creo que va a ser El predominante Porque el azul Nomás no da una O yo Tal vez No sé Pero Ese azul No va a predominar Nomás va a estar ahí Aunque tal vez Si pueda tomar Un poco de protagonismo Ahorita que apliquemos La otra sombrita Que tengo planeada poner Para esto Quiero utilizar Dos sombritas moraditas Una de ellas Es de la paleta Naked Ultra Violet Es un color lilita Muy bonito por cierto Ese color lo voy a aplicar Con esta brochita De Urban Decay Y voy a tomar El color Optimized De la paleta De Naked Ultra Violet Porque es el único Color lilita Que tengo mate Así como medio Pues si pastel Es el único que tengo Entonces eso Lo voy a aplicar En la parte de abajo De las pestañas Y ahora con la paleta Y ahora con la paleta Norvina Voy a tomar Otro color medio morado Azulito de ahí Es el color Soul Y ese color Soul Lo voy a tomar Igual con la misma brochita Con la que puse Lilita Y eso lo voy a poner Igual Pero más pegado A la línea De las pestañas Así como que más cerquita Y para que esto Se vea todavía Más soft Y más cute Voy a volver A seguir aplicando Más del color rosa Voy a poner Un poquito de este En mayor cantidad Y ahorita regreso Con el otro rosita Lo voy a bajar Tantito Y con el otro Tono de rosa Más claro Difuminamos Todas las orillas De ese rosa Más intenso Ahora voy a volver Con la paleta Naked Ultraviolet Y voy a tomar El color Lucid Y este Como tipo Tornasol Lo voy a poner En el Lagrimal Pueden ver Que es un tono Iridescente Que brilla Como Verdecito Azulito Dependiendo De Encima De que lo pongas Y ahora voy a Proseguir Con el delineador Voy a usar El delineador Amarillo De Yuda Y voy a hacer Normal Un tipo Cat Eye De que lo pongas Ok Ahí se ve Con el delineador Amarillo Vamos a ponerle Obviamente Máscara de pestañas Negra Para que no se vea Como que no tenemos Pestañas Voy a darle Una segunda capa A este delineador Porque siento que se ve Medio Medio como que En algunas partes Pinta más que no Tres Listo Ya tenemos Ese color Amarillo Y ahora voy a Tomar un poquito Del delineador Blanco Y este lo voy a poner Aquí arriba Esperando que no se me manche el ojo Ahora ya que tengo Ese delineado hecho Voy a poner ahora sí Un poquito de máscara de pestañas Esta es la máscara de MAC Para que ya no parezca Que se nos desaparecieron Las pestañas Nos robaron Las pestañas Y voy a poner también Un poquito En las pestañas De abajo Y ya que tengo Todo este ojo Hecho Ahora voy a hacer Lo que me toca En el otro ojo Y ya que termine Regreso A ver Que procede Con estas cejas Ahora sí chicos Como pueden ver Ya tengo los dos ojos Delineados Con el amarillo Y con el blanco Al igual Ya nos pusimos Máscara de pestañas Para que no se nos vieran Los ojos tan muertos Y ahora lo que voy a hacer Es que me voy a poner La sombra de las cejas Porque sí parece Que no tengo cejas Entonces Para esto Voy a tomar La paleta de Jim Charles Con Uno de los colores Más claritos De la paleta Voy a irme Primero por Este colorcito De aquí Esperando que Pues que pigmente Mi ceja Y si no Pues vamos a irnos Por otro color Más oscurito Y voy a comenzar De la orilla Que es donde Más oscurita Está usualmente La ceja Y vamos peinando Hacia arriba Justamente Como quedaron Nuestros Cabellitos De ceja El color Con el que estoy Poniendo mi ceja Casi parece Como que si fuera Para Una persona rubia Porque es realmente Un color Muy clarito Pero Quiero seguir Como en colores Claritos Al hacerme Las cejas Entonces No quiero Oscurecer Tanto Este maquillaje Así se ve Ya con La sombrita Puesta Con sombrita Si Al parecer En esta parte Final Casi no tengo Ceja Entonces voy a Tomar Un color Cafecito Un poco Más oscurito Pero no tanto Solamente Un poquito Para darle Como La impresión De que Mi pelo Continúa Y no es Solamente La sombra Como parece ser Y así se ve Nuestro maquillaje Con las cejitas Hechas Ahora solamente Falta ponernos Nuestro labial Para esto voy a usar Un color Labialcito Nude Esto me lo compró Mi papá El otro día Entonces es una nueva Adquisición Que les quiero mostrar Es uno de los Glosses Con tinta Que sacó La marca Lancome Este es un Rosita Cafecito Que la verdad Se me hizo muy bonito Yo quiero un labial Nude Que me dura Muchísimo tiempo Y este Pues es un gloss O sea Brilla Pero Al momento de quitarse No se quita por completo Porque te deja la tinta Entonces puedes tener el color Durante bastante tiempo Aunque ya no esté brillando Como al inicio Pero el color ahí se mantiene Entonces es algo Que realmente me gusta De este gloss Y si aplicas varias capas Pues empieza a ver Como medio Como que si fuera Plastificoso O sea Del tipo de gloss Que parece plástico No sé si me explico ¿Saben? Entonces este es el que voy a estar Utilizando en los labios El día de hoy Sí chicos Así es como se ve Nuestro maquillaje De hoy En tonos pasteles Con delineadores De colores De Yuya Siento que se me ve Un poco medio contrastante Digo porque tengo Todo el cabello acá Muy oscuro O sea Todo oscuro Y siento que el hecho De no traer delineador negro Creo que es la falta De costumbre Pero siento que no traer Delineador negro Hace que parece Que no tengo pestañas Aunque ya me puse rímel Ya me puse máscara de pestañas Para que se noten más Pero de todas maneras Sigo sintiendo Como que no se notan mucho Entonces siento que parece Como que no traigo Tal vez ameritaría Ponerme pestañas postizas Pero siento que se pierde O sea La esencia ¿No? De que todo como que Colores pasteles Claritos Y siento que ya Ponerle pestañas postizas Como para cosas más Intensas A menos que sea Tal vez una pestaña postiza No tan gruesa No tan tupida Entonces tal vez Pero no es el caso No la tengo Entonces será Para la próxima Entonces sí Este es el maquillaje Que hicimos Para el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Este tutorial Que se hayan quedado hasta el final Si se quedaron hasta el final En serio Muchísimas gracias Y déjenme No sé Un comentario abajo Así como que Ay me quedé hasta el final Porque realmente Dudo a la gente Se queda que se queda hasta el final Dije Esa gente no existe Entonces Si eres de esa gente Que se quedó hasta el final Pues comentenme No sé Comentenme ¿Qué? Un rayito Una estrellita Vamos a poner una estrellita Comenten una estrellita Si se quedaron hasta el final Entonces sí Espero que les haya gustado mucho Este video Nos vemos la próxima semana En algún otro tutorial Y hasta la próxima ¡Suscríbete!